¡Hola a todos chicos, chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Brostar, si hoy voy a acarrear gente. O sea, hoy voy a jugar Liga Estelar, vamos a hacer el Road to Maestro y vamos a acarrear gente. Hoy es mi objetivo. Interrumpimos la programación, amigos, para deciros que este mes, en la primera línea de descripción, tenéis un enlace de Binance. Si os registráis y pasáis el KIC, no tenéis que hacer nada más. Si no queréis, vamos a sortear 500 dólares. Yo, a vosotros, a los que entren este mes con mi enlace de afiliado, ¿vale? Y vayan a pasar el KIC. Si no pasan el KIC, no valen. Como no entráis muchísimos, a lo mejor yo que si entráis 1000, pues, o 100, o 200, o los que sean, uno de ellos se va a llevar 500 dólares. Además, si vosotros queréis saberlo, por si os interesa, si luego lo recomendáis vosotros a otra persona, pues tenéis la probabilidad de que, bueno, no tenéis, abrís una caja de estas que os pueden estocar hasta 500 dólares en cada una. Esto ya, si lo queréis hacer a mayores. Pero si no, chicos, que sepáis que yo voy a daros a vosotros 500 dólares. Pues estoy en proceso de conseguir una opción que sea, básicamente, daros a todos 50 dólares solo por registraros. A todos. Estoy en ello, ¿vale? Ya sabéis que solo os lo digo en lo de mi colaboración con Binance. Cuando os traigo cosas interesantes para vosotras, ¿cómo es esta? Así que, suerte a todos, que lo disfrutéis. Acaba en abril. La gente que está en este nivel de liga, en este oro 1, son muy malos. O sea, yo soy malo, pero no tan malo. Entonces, hoy tengo que carrear gente. Es mi objetivo, ¿vale? En plan, tengo que destrozar, tengo que ser... ¡Uf! Jesucristo, básicamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues con brawlers muy buenos para carrear gente. Como puede ser una Jessie. Por ejemplo. No soy yo muy bueno con Jessie, lo reconozco. Voy a banear a Bo. Me molesta a Bo. La verdad, un Stu es bueno, Frank no, la verdad. MZ no está mal. Carl me flipa, ya lo sabéis, para estos modos de juego. Pero voy a jugar con Jessie, ¿vale? Y tiene una razón de ser. Es por su torreta. Su torreta con explosión nos viene de locos, pero de locos. Entonces, si podemos jugar con la torreta con explosión, supongo que estaremos bastante bien. ¿Vale? De momento ellos tienen una Vivi al 10. Nosotros tenemos un Chester al 9. Por supuesto, Poco al 9. Bueno, es igual. Y elegimos los dos seguidos. O sea, que si puedo elegir a Jessie, la voy a elegir. Si me la dejan. Si me la dejan en Ta, que va con Mortis. No sé yo si es el mejor brawler para este modo de juego, pero bueno. Vale, vamos a ver qué gadgets y esto. Llevo rebote la chatarreta de disparar energías. Disparándole. Y el gadget ralentiza. O la velocidad. Vamos a poner el de velocidad. Velocidad y rebote. Yo creo que va a ser la combinación a temer. ¿Qué tienen? Vivi, Poco y... Nita. Nita está bien también. Pero hoy vengo dispuesto a carrear. A ver, el Chester lleva cuatro años jugando. Ya puede saber darle a los botones de avanzar y atacar, ¿eh? Que si empezamos a pegar básicos aquí con Jessie, voy a rebotarlos todos, ¿entiendes? Y solo necesito darle a alguien para que reboten, pero claro. Gracias. El rebote es para todo el mundo. Joder. El Poco está curando a todo Dios, tío. Y mi equipo no para de morir. Efectivamente, el Chester ya está jugando cuatro años, pero no sabe apretar los botones. Vale, hemos limpiado. La anita está aquí, ¿eh? Vamos a curarnos, pero la anita está ahí. ¿No? Ah, no. Se había muerto. Ahí la velocidad no venía a cuento. Tío, ¿podemos entrar, por favor? Gracias. Tío, lo que cura el Poco no tiene sentido ninguno, ¿eh? ¡Joder, chaval! O sea, yo vengo a carrear, pero, tío... Chester, ¿puedes dejar de morir? Es que no tengo daño, literal, para matar. O sea, no tengo... Lo que cura Poco no tiene lógica, ¿eh? No tengo daño para matarlos. Mortis no viene a cuento en este mapa. Efectivamente. O sea, era obvio. Pero Chester no sé a qué está jugando. Quitando la ulti que tiró antes, que fue buena. Hemos entrado una sola vez. O sea, por favor, ¿podéis espabilar? Dios, es que Mortis es muy malo, tío. ¿Podéis matar a la Vivi? Vale, menos mal. Vale, he muerto. Vale, ¿podemos entrar? Es que parece mentira, pero es que vamos perdiendo. ¡Madre mía, es que soy buenísimo! ¡Que no carreo! ¡Madre mía! ¡Madre mía que sí carreo! A los tres, chavales. A por el poco, ¿eh? ¡Oh! Es que soy muy bueno, tío. Es que soy muy bueno. Chester, pega, tío. Que pegas mucho de cerca. Venga, va, va, va. Tranquilos. Tranquilos, relájense. Por favor, Mortis, haz algo. Es muy malo, tío. Muy malo, pero Weissack es muy bueno. Y mi torreta más. Vale. Tranquilo. La ganamos, ¿eh? ¡Madre mía! Los carritos, Weissack. Carritos. Yo lo he dicho, ¿eh? Os dije, voy a carrear. Os dije, no. Os dije, voy a carrear esta partida. Vengo a carrear, gente. ¡Bum! ¡Bum! Aún no hemos ganado, ¿eh? Solo hemos ganado una partida, ¿sabes? No creo que pueda ser igual de bien, porque la carreada que me he pegado ahora ha sido descomunal. O sea, hemos matado a los tres varias veces. Ay, tenía que haber muerto la Bibi. Y no ha muerto. Nada, ha muerto todo mi equipo ya. Para variar. En un momentito. Vale, muerta esa. Me meto. Venga, matamos. Eso es. Vale, aguantamos, ¿vale? Venga, 28%. Igualamos la partida, ¿eh? Me da torreta ahí. Muy bien. Eso es. Eso es. Eso es. Aguántala. Cúbrete. Torreta. Es tu momento. Qué bonito, torreta. Cómo me gusta cuando lo haces bien. ¿Están muertos? ¿Están muertos? Solo que no lo saben. Torretita, haz lo tuyo. Haz lo tuyo, torreta. Eso es, Mortis. Persigue gente. Es para lo único que no vales. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Es que mira esto, tío. Plata 3, plata 2. O sea, vale que mi equipo también son plata 3 y plata 2 porque también lo son. Tenemos que ver las copas de esta gente. Bonos de jugadores terar más 8. Anda. Para las maestrías hablamos, ¿no? Más que interesante. Por cierto, ¿qué hablamos de maestrías con mi amigo Spike? Tampoco muchísimas, ¿eh? Nivel 1, casi 2. Pero pensé que llevaría más. Vale, vamos a ver las copas de la gente porque es que tengo curiosidad, tío. En mi equipo, sorprendámonos de Mortis, 21.000. Mortis, yo, o sea, yo este chico no sé qué hace con 21.000 copas porque yo no me cosí igual en mi vida. El Chester 12.000. 4 años se le notaba, ¿eh? Que iba un poco perdido. Equipo rival 17.000. Poco. No lo hacía mal. 18.000. Vivi, no lo hacía del todo bien. Y Lanita, 12.400. Por favor, necesito salir de este infierno de Ligasterar. Chicos, hasta aquí. Creo que habéis disfrutado un montón de corazoncito. Ya sabéis que podéis utilizar el código WIZAC. Vale, que mola un montón. Es bonito, es rápido, es fácil. Y es para toda la familia. Os quiero, os adoro. Os compro un oro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!